Daniel Atencia es basquetbolista y tiene 12 años, pero por sus 1.84 metros de estatura parece mayor. Yo antes practicaba fútbol, lo que pasa es que yo un día me lesioné una pierna porque había pateado mal, entonces duré dos meses incapacitado, entonces luego quería volver a entrenar fútbol y no pude, porque un profesor no me dejó, luego el profesor Juan Carlos me vio mi altura y pensó que iba a lograr grandes cosas de mí. Hace parte del Club Infantas y su estatura es definitiva para el triunfo de su equipo. Las ventajas de ser tan alto es porque soy bueno para todos los deportes, natación, fútbol, básquet, voleibol, béisbol y todos esos deportes, y esas son las ventajas que yo tengo y las desventajas es que de pronto, porque mi casa como es pequeña, de pronto llegue a los ventiladores. Daniel asegura que su estatura es herencia. Sí, lo que pasa es que tengo herencia, mis primos que miden 2 metros 10, entonces la gente cree que yo tengo 16 años, pero tengo 12 porque como me ve muy alto y de pronto que tengo algo desarrollado, entonces por eso creen que tengo más edad. Daniel Atencia aspira a ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de Santander. Gracias.